Olga Centeno es una emprendedora y madre de familia que decidió realizar un proyecto meramente suyo, dejando atrás el modelo tradicional de trabajo. Al inicio fue difícil porque en realidad tenía siempre un trabajo fijo, además tenía mi hijo, que en ese entonces tenía tres añitos, a él le fascinaban los cupcakes, los pasteles y por él fue que comencé a hacer este tipo de cosas y me enamoré, me enamoré de los cupcakes, me enamoré de todo lo que es pastelería. Este emprendimiento virtual está enfocado en la repostería, cupcakes y pasteles, lo que empezó como un hobby terminó siendo una pasión. Comenzó en realidad como un hobby completamente, comencé vendiendo a mis amistades, a mis compañeros de trabajo y posteriormente fue que impulsada por mi familia, por amistades, que me decían, mira, tus pasteles son diferentes, son riquísimos, puedes hacer un negocio con esto y con el tiempo, agarrando un poquito más de confianza, fue que inicié en las redes sociales, en Facebook, después Instagram y comencé a darle forma al negocio y más o menos a visualizar lo que yo en realidad quería vender, el producto y servicio que quería vender. Los mayores retos y dificultades que ha enfrentado esta emprendedora ha sido el miedo de dejar su zona de confort. Me gradué y trabajé en trabajos que nada que ver con la pastelería, entonces salirme de esa zona de confort, de tener un trabajo fijo, un trabajo seguro de 8 a 5 de la tarde y saber de que vos vas a ser tu propio jefe, que de vos depende todo, tu hogar, tu familia, tu porvenir, todo. Y una vez que me decidí, bueno, yo creo que lo puedo hacer, voy a lanzarme, me tomó obviamente bastante tiempo, no fue de la noche a la mañana que me decidí, porque siempre estuve en las dos aguas al inicio, con un trabajo fijo y con Delicates y me volvía loca, pues a veces, a veces sacrificaba tiempo con mi hijo, era bien difícil porque tal vez le tenía que dudar, llegar del trabajo, ayudarle con las tareas, dar de cenar y además sacar órdenes, pues entonces, dar ese paso, quitarme el miedo fue la parte más difícil. Entre los logros obtenidos de este emprendimiento está la realización de Olga como persona. Pero en realidad que lo más gratificante, al fin y al cabo, fue ver que dar ese paso me trajo beneficio y trajo frutos, pues que gracias a Dios, el crecimiento de mi negocio. Depender completamente de Delicates, darle más seriedad, sobre todo al negocio, darle mayor estructura y vendernos, verdad, como un negocio bien establecido y bien organizado. Esta emprendedora tiene metas a corto y largo plazo. A corto plazo estamos con varios proyectitos, sobre todo como nosotros dependemos mucho de las redes sociales, estamos con varios proyectitos, por ejemplo, de dinámicas, de alianzas, que poco a poco las vamos a ir publicando en la página. Y a largo plazo, pues, nuestro sueño es tener nuestro propio lugar, una tienda física para poder ofrecer todos nuestros cupcakes, todos nuestros postres y siempre seguir trabajando los pasteles por encargo. Pero nosotros confiamos mucho en los tiempos de Dios, en los tiempos del Señor y como todo se ha venido dando en tiempos prudentes, entonces confiamos de que también las metas se van a ir dando en el tiempo de Dios. El mensaje que tiene esta emprendedora es referente a la superación personal. Primero que todo, algo que yo hubiera deseado que me dijeran al inicio, y sí me lo dijeron y me lo han dicho, eso me ha dado mucha fuerza ahora, que no hay sueño chiquito, no hay sueño muy pequeño y tampoco nadie es mayor, demasiado mayor como para empezar a soñar. Delicakes es un emprendimiento que poco a poco ha ido abriéndose puertas en el mercado nicaragüense y ha tenido aceptación. Elizabeth Blandino, Voz TV